Bueno, como en su momento se informó, se imputaron aproximadamente unas 80 o un poco más de personas por tener productos, digamos, que venían de los saqueos. El delito, como se informó en su momento, es el delito de receptación sospechosa, se llama, o sea, que es adquirir o tener en su poder bienes que la persona debió sospechar que eran provenientes de un delito. Es un delito que tiene una escala penal menor, o sea, que permite la libertad condicional, permite la pena en suspenso, e incluso en algunos casos se podría permitir la dictadura de una probation, pero bueno, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, el Ministerio Fiscal, como la ley en este caso, por la pena que tiene el delito, nos permite oponernos, digamos, esa es la postura del Ministerio Fiscal que se opone a la concesión del beneficio de la probation. En virtud de ello, se han hecho juicios abreviados con sentencias en suspenso, sentencias de condena en suspenso, con la imposición de tareas comunitarias, de distintas tareas comunitarias marcadas en horas para que presten funciones o servicios en entidades de bien público, y en virtud de ello se han hecho, ya hay 4 o 5 sentencias que se han dictado, que se han publicado, que han salido en los medios locales, y hay otro número un poquito más grande de, digamos, acuerdos que se han llegado y que están a la espera de ser presentados ante el juzgado de garantía para que lo remita a la sala penal, o ya están en la sala penal esperando fecha para que se haga el juicio. Estamos hablando entonces de casos en los que se trata la receptación, digamos, indebida de elementos robados. Sí, los casos que se han llegado a un acuerdo han sido por este delito, los casos de, como también en su momento se aclaró, que las imágenes y los videos que se consiguieron en el momento de los saqueos no eran de calidad, hubo muy pocas personas que se pudo identificar en esas cuestiones, y esas causas que se están llevando adelante contra algunas personas por los delitos de robo, están en trámite, y calculó que se llevarán a juicio si no hay posibilidad de acuerdo antes. Había algunos casos más resonantes, por ejemplo, el del funcionario municipal, el Varita concretamente, ¿qué pasa con ese caso en particular? Bueno, esa causa está en trámite, el defensor planteó algunas nulidades que no le hicieron lugar, sé que está ahí algunas entrevistas que faltan tomar, y bueno, la idea es llevar esa causa a juicio y que en un debate oral y público el Ministerio Fiscal pedirá la condena que estime corresponder a este caso. ¿Sería el único caso que llegaría a juicio? No, no, no necesariamente, digamos, porque muchos de estos casos de receptación sospechosa puede que no termine en un juicio abreviado y que la gente no quiera hacer uso de ese instrumento que es el juicio abreviado, y bueno, en ese caso tenemos que ir a juicio también en estos casos. Doctor, con respecto de los casos de receptación, ¿han reconocido, digamos, que han tenido bienes sustraídos de los saqueos? Y bueno, precisamente las personas que han aceptado el juicio abreviado, digamos, uno de los requisitos del juicio abreviado es que acepten su participación en el hecho que se le imputa. ¿Ellos como desconociendo, digamos, que eran elementos robados o que de algún modo han participado? No, digamos, las personas que han aceptado este delito aceptan haber tenido en su poder elementos que sospechaban que eran provenientes de los saqueos, ¿no es cierto? Porque ese es el tipo penal, digamos, que se les imputa. ¿Hay un tiempo estimativo de acuerdo a lo que, bueno, normalmente señala el procurador como para llevar adelante todas estas causas o de qué depende? No, el tiempo es, digamos, tratamos de que, por eso estamos insistiendo en la revisión de juicios abreviados porque, digamos, los tiempos se acortan y aparte, digamos, el proceso es mucho más rápido, ¿no es cierto? Y se evita realizar un juicio, traer los testigos, o sea, todas estas cuestiones que, digamos, que llevan más tiempo. Pero no hay, digamos, los tiempos con los que manejamos son los que nos estamos manejando con todas las causas que tenemos.